Tarde de terror en una universidad en Praga, estudiantes buscan refugio en lo alto de un edificio para evitar ser heridos durante un sangriento tiroteo que dejó múltiples víctimas. Se acabó la pesadilla para los 10 estadounidenses que se encontraban presos en cárceles venezolanas. El intercambio de prisioneros entre ambos países les permitió por fin regresar a casa. El exabogado de Donald Trump en bancarrota, Rudy Giuliani, presenta la solicitud tras ser obligado a pagar 148 millones de dólares a las dos ex empleadas electorales que difamó. En la última vigilia para recordar al pequeño de cinco años que murió en un albergue para inmigrantes en Chicago, activistas denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentran los refugios. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero, Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el terror que se vivió en la capital de la República Checa. Cientos de estudiantes y turistas tuvieron que encontrar refugio cuando se desató un tiroteo en una universidad. Palmira, al menos 14 personas han muerto y decenas más resultaron heridas en el peor ataque ocurrido en la Unión Europea en los últimos años. Vamos con Dayanes López que tiene el informe de lo ocurrido. El violento episodio se registró en el pleno corazón de la ciudad de Praga. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a cientos de personas tratando de resguardarse ante la incertidumbre de no saber lo que ocurría. El tiroteo ocurrió en el edificio del Departamento de Filosofía de la Universidad Carolina. Un estudiante de 24 años fue identificado como el presunto responsable de esta masacre. Eso lo confirmó el jefe de policía. El pistolero también murió por heridas de bala, aunque no se ha aclarado si fue abatido o se quitó la vida. Hacemos todo lo que necesitamos, para que nos ayudamos a ayudar a sus heridas a sus heridas y a sus heridas. Las autoridades advirtieron que el número de muertos podría aumentar. Aún no se saben detalles sobre las víctimas ni el posible motivo que tuvo el sospechoso para abrir fuego, aunque sí aclararon que no hay evidencia de que se trate de un ataque extremista. También se informó que el sospechoso mató horas antes a su padre y que había externado sus intenciones de suicidarse. Mientras tanto, el gobierno checo sostuvo una sesión de emergencia para discutir las acciones a tomar luego del mortal tiroteo. Dayanis López, Noticias Estrella TV. Bueno, por fin llegaron a suelo americano varios de los estadounidenses que fueron parte de un canje de prisioneros que incluyó la liberación del empresario Alex Saba, un estrecho aliado del presidente Nicolás Maduro. Bueno, a cambio, Venezuela se comprometió a liberar, además de los norteamericanos, a decenas de rivales políticos detenidos por el régimen de Maduro. Wendy Castillo nos tiene más detalles sobre esto. Buenas tardes, Wendy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que este intercambio de prisioneros es el resultado de varios meses de arduas negociaciones entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y autoridades venezolanas. El acuerdo fue liberar a 10, pero al menos 6 ya están en territorio estadounidense. Estados Unidos liberó a un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano. Seis de los detenidos estadounidenses llegaron a San Antonio, Texas, el miércoles por la noche. Free at last, free at last. Thank God Almighty, free at last. I'm very emotional, exciting, grateful. So much gratitude for the moment, for the United States of America, for all of you and for the opportunity to come home. Pero no todos los liberados por parte de Venezuela gozarán de libertad en Estados Unidos. Fad Leonard, quien está vinculado a un escándalo de sobornos en el Pentágono, enfrentará todo el peso de la ley, informó el gobierno estadounidense. Sin embargo, quienes sí podrán estar en familia en estas fechas tan especiales, dijeron estar sumamente agradecidos con Dios y el gobierno de Biden. Honestly, all you think about when you're in prison is how you didn't appreciate being free while you were free. There's no way to understand what it's like to be in prison unjustly and not have any way out. El acuerdo representa el intento más atrevido del gobierno de Estados Unidos hasta el momento por mejorar las relaciones con Venezuela. La mayor liberación de prisioneros estadounidenses en la historia del país sudamericano sucede semanas después de que el gobierno del presidente Joe Biden acordó suspender algunas sanciones en su contra, tras el compromiso de Maduro y de una facción de la oposición de trabajar para lograr condiciones libres y justas para las elecciones presidenciales de 2024. Funcionarios estadounidenses señalaron que la decisión de concederle clemencia fue difícil pero esencial para poder traer a casa a los estadounidenses encarcelados. Sin embargo, el gobierno de Biden está recibiendo duras críticas de los republicanos por esta maniobra diplomática. Palmira. Y fue, mira que fue una maniobra. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, nos vamos a otros temas porque en Nueva York el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, se declaró en bancarrota después de que un jurado le ordenara pagar 148 millones de dólares a dos ex trabajadoras electorales de Georgia, a quienes según un juez las acusó falsamente de cometer fraude, mientras trataba de revertir la derrota electoral de Donald Trump en el 2020. En Chicago se llevó a cabo una emotiva vigilia para recordar al niño de cinco años que murió tras enfermarse en un refugio para inmigrantes. Las escenas llegaron para ofrecer un minuto de silencio en su memoria. Laura Ortega tiene más detalles. Al caer la noche del miércoles, decenas de personas se concentraron en el puente Halstead de Pilsen, donde con velas y flores recordaron la memoria del niño Giancarlos Martínez Rivero. Allí estuvieron presentes varios inmigrantes del mismo albergue en el que Giancarlos y sus padres vivían. La muerte del menor se presentó luego de que los padres regresaran al albergue después de que Giancarlos empezara a vomitar. En el centro de acogida, según dijeron a la policía sus padres, sus labios empezaron a tornarse morados, pero el personal le habría dicho que posiblemente era por el frío. Después de esto, el niño empezó a tener episodios de dolor de estómago hasta que se desmayó y fue trasladado al hospital infantil Comer, donde fue declarado muerto. Desde este lamentable fallecimiento, activistas pro inmigrantes y residentes del refugio de seis pisos han encendido la alerta al revelar que este no ha sido el único caso. Al parecer, se han presentado diversas denuncias de brotes de infecciones respiratorias, particularmente en niños. Los activistas señalaron este doloroso episodio como una muestra del colapso del sistema de albergues en la ciudad, saturado por la creciente demanda, y afirmaron que el caso de Giancarlos habría podido evitarse. En los últimos días, la ciudad de Chicago ha afirmado que los albergues se encuentran en condiciones favorables y esta misma semana el alcalde aseguró que los inmigrantes estaban llegando enfermos. Por el momento, la investigación por parte de las autoridades sigue en marcha, pero aún no se han revelado las causas de la muerte del menor. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, y vamos a seguir en Chicago porque el alcalde, Brandon Johnson, arremetió contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras la llegada de 91 migrantes a la ciudad en un vuelo privado desde Texas. Al parecer, los migrantes fueron abandonados por los coordinadores del viaje, que escaparon en un Uber antes de ser interrogados por las autoridades. Johnson acusó a Abbott de crear caos en el país. Bueno, precisamente vamos a Texas, en donde activistas pro-inmigrantes denuncian que miembros de la Guardia Nacional no ayudaron a una mujer y su bebé que se estaba ahogando, tratando de cruzar el río Bravo. Así es, las dramáticas imágenes han causado indignación por la lenta respuesta de las autoridades. En Dallas, Texas, David Medina tiene más. Este video muestra a miembros de la Guardia Nacional de Texas aparentemente ignorando los gritos de auxilio de una mujer que llevaba a un bebé cuando estaba intentando cruzar el río Grande. El video grabado la semana pasada y publicado por Priscila Lugo, coordinadora de Defensa de Justicia para Latino, se mira en las imágenes a la mujer y al niño luchando en el agua, suplicando ayuda en español. En otra parte del video, se escucha decir a la mujer que ya no puede más y le pide a los miembros de la Guardia Nacional que acerquen el bote. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés, está pidiendo una investigación federal sobre el accionar de los miembros de la Guardia Nacional de Texas. LULAC dice que el video expone la verdadera naturaleza y crueldad del peligro de militarizar la frontera sur. Eagle Pass, el epicentro de la operación LOMSTAR del gobernador Gret Abbott, se ha convertido en un punto álgido de tensiones por la militarización del río Grande. El video sale a la luz tres días después de la firma de la ley SB4 por parte del gobernador de Texas, iniciativa que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio, hasta con 20 años de cárcel. David Medina, Noticias Estrella TV. No se vayan, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Controversia en Nueva York por un proyecto de ley que busca prevenir abusos policiales. Los presidentes de México y Estados Unidos sostienen una llamada telefónica este jueves. Los detalles al volver. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, en Nueva York está creciendo la controversia por la aprobación de un proyecto de ley que se niega a firmar el alcalde Eric Adams. La llamada práctica policial de parar y registrar ha sido condenada por activistas porque alegan, ataca a las comunidades latinas y afroamericanas. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene más detalles. El proyecto de ley Cuantas Paradas, aprobado por el Consejo Municipal y en espera de aprobación o veto por el alcalde Eric Adams, busca transparencia sobre las acciones de la policía, en especial cuando la práctica de parar y registrar, conocida en inglés como Stop and Frisk, va en aumento en latinos y afroamericanos. Pese a que esta práctica fue condenada en la Gran Manzana hace más de una década por demostrarse que se realizaba en una gran parte por perfil racial, activistas han denunciado que la policía de Nueva York la sigue practicando y con este proyecto de ley pretenden terminar con lo que califican como detenciones y registros abusivos. Ah, no, yo creo que sí, si tiene sospechos porque tiene un reporte, la persona coincide con las características, pues está bien, pero si lo hacen solo por ser latinos o personas de color, pues no, siento que está mal. Según un informe de seguimiento federal, un 24% de las detenciones realizadas han sido inconstitucionales y un 97% fueron contra latinos y afroamericanos. El proyecto de ley pide reportes transparentes de todas las detenciones callejeras. Sin embargo, algunos residentes de Nueva York, como Darío, y ante el aumento en la inseguridad, dicen que no se oponen a los cateos al azar. Yo, la verdad, no tengo ningún problema con que me cateen todos los... Si es que puede ser una... No, no tendría problemas si es que alguien me dice que van a revisarme, pues no tengo problema. Si lo van a hacer, pues no hay problema. Yo creo que sí hay que como vivir un poco más disciplinados y estamos... está saliendo de control muchas cosas en la ciudad. Pues yo vivo 10 años acá y he visto como en dos años he destruido un montón de cosas, sobre todo en la seguridad. El alcalde Eric Adams se ha opuesto abiertamente a este proyecto de ley y ha pedido que se le permita a los agentes hacer su trabajo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y ahora mire esto. En California, un juez federal bloqueó la ley que prohibiría llevar armas en lugares públicos. El juez argumentó que la legislación viola la segunda enmienda de la Constitución. La medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom habría entrado en vigor el primero de enero y prohibiría el uso de armas en lugares públicos como parques, iglesias, bancos y zoológicos. Se espera que la decisión sea apelada por las autoridades californianas. Bueno, y la policía de Las Vegas, en Nevada, reveló imágenes del tiroteo en una universidad el pasado 6 de diciembre. Las imágenes muestran la fuerza de respuesta policial y la intensa búsqueda del tirador Antony Pólito, quien ingresó al campus universitario e ejecutó a tres profesores antes de ser abatido por las autoridades en un cruce de disparos. Bueno, y no se vayan caos, tenemos mucho más aquí en el noticiero Estrella TV. Los altos costos impiden que muchos estadounidenses se puedan cumplir con la carta Santa Claus de sus hijos. Y la inflación continúa golpeando los bolsillos de millones de familias en México. Los detalles al volver. Seguimos con más información aquí en el noticiero Estrella TV. Así es, Isabel, nos vamos a ir a Florida, donde un grupo de voluntarios está llevando la magia de la Navidad a quienes más lo necesitan. Por medio de donaciones se buscan mantener el espíritu navideño en tiempos donde los altos costos golpean fuertemente la economía familiar. Desde Miami, Anthony Belchi tiene más detalles. Para muchos de estos niños, estos serán los únicos juguetes que tendrán durante las fiestas navideñas. La alta inflación con los precios cada vez más caros está provocando que muchas familias lo tengan más complicado para celebrar las Navidades como antaño. Estos momentos tan duros que si hoy tenemos, mañana veremos cómo hacemos. Estas Navidades han sido duras, tantos procesos, enfermedades. Entonces, esto es un gran alivio para el bolsillo de toda la comunidad. Como en Miami, en otros muchos lugares del país también se han organizado bancos de juguetes. Es la manera de poder ayudar a los más necesitados en un momento especialmente crítico donde la tasa de pobreza ha aumentado casi un 5% en un año. Si hay voluntarios que no pueden dar dinero para ayudar, por lo menos estar aquí, dar el tiempo y dar nuestro granito de arena para ayudar a nuestra comunidad. Así que los más pequeños con menos recursos económicos también van a poder disfrutar de estos días mágicos con la llegada de Santa Claus y sus regalos. Tenemos aquí para hacer pulseras, aquí deportes, juegos de mesa, también tenemos libros, tenemos un montón de cosas. Y por supuesto, se mantiene el espíritu de la Navidad en tiempos de crisis. Nada más estamos comprando en mi familia un regalo, lo compartimos, un regalo cada uno en la familia, no uno para cada uno. Los voluntarios confiesan que esta es una manera de ayudar a los más necesitados en una época muy especial como la Navidad, pero que por la situación económica no todos pueden vivir de la misma manera. Desde Miami, Florida, Anthony Belchino, Tierra de Estrella TV. Bueno, y vamos al sur de California que está siendo azotado por fuertes lluvias de inundaciones. El mal tiempo amenaza con interrumpir los viajes de vacaciones y dejar al menos 10 pulgadas de agua en algunas zonas. La tormenta ya provocó inundaciones repentinas y activó la alerta de tormenta para los condados de Ventura y Santa Bárbara. Incluso se estableció un refugio temporal en un gimnasio para los residentes de Oxnard. Y este jueves le informó que el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una conversación telefónica en donde acordaron fortalecer la seguridad en la frontera para abordar el aumento de cruces irregulares. La Casa Blanca anunció que en los próximos días una delegación de altos funcionarios viajará a México donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguimos en México porque este año celebrar las fiestas de San Brinas es más costoso que nunca. La inflación simplemente no da tregua y ahora muchas familias están pensando dos veces antes de hacer ciertos gastos. Desde la capital mexicana, Víctor Blasquez con los detalles. La inflación en México no da tregua y encarece todo a unos días de las fiestas decembrinas y de fin de año. Ahora los mexicanos tienen que ser selectivos a la hora de gastar su dinero porque prácticamente todo subió un 4.46% más, el nivel más alto desde septiembre en cifras del Inegi. Además me faltan los romeros, comprarlos y ya. Esta vez, en la mesa de la señora Marcela, la cena de Navidad será muy austera. El año pasado todavía comimos pescado, ahora nomás era romeritos y un bistec, porque está muy pobre la vida. Ni ponche voy a hacer, porque está bien cara la guayaba. En la familia de la señora Mari Carmen son cinco. Ellos decidieron invertir todo su dinero en un viaje que habían postergado hace cuatro años. La situación en realidad se siente súper, súper pesada. Se llevaron la sorpresa de que los vuelos, estancias en hotel y las comidas también se incrementaron. La verdad, de hecho, en familia nosotros no vamos a dar regalos, vamos a salir de vacaciones. Preferimos juntar y ocupar ese dinero para compartir en familia, que el obsequio, que la verdad creo que en algunas veces ya está de más. Y los regalos que van abajo del tradicional arbolito de Navidad van a ser más sencillos. Cada año tenemos un programa de gastos en la casa. Porque también les pegó la escalada de precio. Y es una tradición el regalo a cada miembro de la familia. Y varía porque no siempre regalamos lo mismo, ¿verdad? Hay que variarle para saber y que vean la diferencia. Pero sí noté que últimamente subieron como un 10% algunas cosas. En esta temporada y con la llegada del aguinaldo, los economistas sugieren guardar el 20% o invertirlo. Sin embargo, la mayoría de la población vive al día, lo cual no es posible para ellos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Bueno, no se vayan que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Santa Claus se reporta listo para llevar millones de regalos alrededor del mundo. Oigan, a pocos días de Navidad, Santa Claus está listo para entregar alegría y regalos a los niños en Lappan, Finlandia. Santa se encuentra rodeado de sus incansables elfos y renos. Ultimando los detalles para la gran noche. Ojalá y te hayas portado bien, Abel, y te traiga algo. En este pequeño pueblo, cerca del Ártico, miles de familias han llegado para disfrutar de la magia de la Navidad. En la aldea de Santa, donde las actividades invernales son el principal atractivo. Y con esas imágenes nos vamos a despedir. No sin antes desearle que tenga una excelente tarde. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana. Y no se olvide, todavía tiene tiempo de escribir La Santa, si se portó bien claro.